Pero esto está aún dentro de los rangos, no tenemos un precio o establecimientos comerciales donde el precio se haya elevado y que difiera por mucho en otros. Está dentro del rango de los 30, 31 pesos, hasta 35 pesos, pero está de acuerdo a la forma de adquisición o a la forma en que lo distribuye cada año.